Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir hacer el easter egg del ajedrez y con ello abrir las puertas secretas de la mansión. Si habéis investigado esta zona de la mansión, dentro tenéis una zona subterránea que lleva estas puertas que si las abrís tendremos un gran botín. Al lado de estas puertas hay un tablero de ajedrez que coincide con el mapa. Cada pieza del ajedrez indica un móvil en el mapa y debemos encontrar los cuatro móviles custodiados por mini jefes. El orden da igual, pero hay dos que podéis hacerlos juntos para no perder mucho tiempo. El que no tiene jefe a su cargo es este. Localizado en esta zona del mapa simplemente vamos aquí y en una esquina de la casa encontramos el móvil. Lo usamos y no tiene jefe a su cargo pero tras utilizarlo aparece una horda de zombies. Para el segundo y tercero los haríamos juntos. El segundo se encuentra en esta parte del mapa dentro del túnel. Una vez dentro encontramos al jefe llamado el alfile. Una vez muerto no olvidéis recoger el móvil y utilizarlo. Aquí mismo y tras matar al alfile nos aparecerá un convoy con el jefe llamado el caballo. Si no os aparece recorred un poco las vías y por dentro o fuera de este túnel os aparecerá seguro. Una vez muerto utilizamos el móvil y listo. Ahora por último debemos ir a este bloque de apartamentos. Podéis entrar por debajo como siempre pero ojo porque hay muchas minas. Yo he optado por saltar desde un portal que tenemos aquí al lado y en una de las habitaciones de arriba tenemos al último jefe llamado la torre. Una vez muerto recogéis el móvil Ahora ya podemos volver a la mansión a por el botín. Nos colocamos en la esquina de la sala y desbloqueamos las puertas. Una vez dentro el cofre de la izquierda tiene un zombitocho llamado el rey. Matadlo también aunque no da nada especial. Esto es muy útil a la hora de comenzar la partida y realizarlo rápidamente en unos 5 o 10 minutos si os organizáis bien. Así comenzáis bien provistos de todo lo necesario. Suscribiros para más. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo.